¿Qué es Fortinet? Identificados en el sector de la PYME desde años atrás, Fortinet sigue su trayectoria hacia mercados más puntuales como Enterprise, y para ello la firma ha reclutado partners de alto nivel, reconocidos en la industria como integradores líderes en tecnologías de seguridad. Para otros canales, al no tener una experiencia tan alta, cuentan con un programa llamado Extreme Team, cuya finalidad es capacitarlos en el nivel más alto de temas comerciales y de ingeniería. Debido a las necesidades actuales, sus productos ofrecen aceleración y unificación, lo que evita tener muchas cajas que consumen espacio, energía y requieren expertos en varias soluciones. Para ello, cuentan con los equipos FortiGate modelos 60 y 60C, y en la parte empresarial, los FortiGate de la serie 3950. Gracias por ver el video. Com 후, las tiny